En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se quedó extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un gallo Pero viene águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Visto para tirar vergas No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no puedo ni mencionarlo Yo peleé con mayorda Que el señor tal metal De la historia hay que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apaipa eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Visto para tirar vergas No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no puedo ni mencionarlo Yo peleé con mayorda Que el señor tal metal Ya me torcieron el amor Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corazón los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Compa me cayó un ángel del cielo No tiene balas del hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el grosero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firme sea la orden amiga Supe de contar conmigo Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior Para su compa Gabito Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho, lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que habito las palabras siempre hablo con hechos Suelo seré el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Que pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra besame en la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra besame en la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañeros Chingón, me quedo al vergaso Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera, ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si me apague? Hice un garañón Me pegue un baice de hielaro que regañado Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto de venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado al cuernudo Y si piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verá por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto de venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado al cuernudo Y si piensan que aquí se ha acabado En el viaje quedado Ya no me verá por aquí Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam Zimbando Y bien a gusto andamos Yaya ¡Yay! ¡Yon lo juegidos! Estoy bien Pa esta Pa Pantha Pa Pantra Pa Pantha Una morra bailando, billetes voy tirando En el canal zumbando, y bien a gusto andamos En el negocio que ando, soy muy feliz un rato Por eso ando zumbando, y modelos gozando Una pinche cantera, rodeada de borregas Aquí no anden con mermas, que viva la lojera Quiero todo en excesos, mujeres, carros, perros Yates y más modelos, pensamientos enfermos Una bata Versace, y una bolsa Bulgari Si tu me dices papi, te hago el amor en París Camisas de calacas, calacas son mis armas Huele a ron con champaña, Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple, mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo, atáscate que hay lobo Para el amor no sirvo, mejor sirva mi perico Con mis amigos brindo, y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan el Mosco Mulpleba Mente posible Mente posible Positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales, me gusta más gorilita Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Espero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella, así que tiré humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar